Pensada como un espacio de colaboración y búsqueda de soluciones de automatización y gestión de datos, se inauguró la segunda Control Tower de nivel mundial en Santiago. Con esta nueva infraestructura, las compañías mineras chilenas tendrán la posibilidad de agregar valor y optimizar la productividad de sus equipos. Uno puede ver los signos vitales de los equipos, pero también puede ver cómo se utilizan los equipos, cuánto producen, cuántas toneladas, cuántos metros perforados, etc. Además de eso, de ver cómo está utilizando el equipo. Queremos acompañarlos en este viaje de la transformación digital. Queremos ayudarlos a que el dato que hoy día está saliendo de un equipo, lo transformemos en una estrategia productiva, lo transformemos en una alerta para prevenir una falla. y lo transformemos en un valor. Va a significar que uno puede planificar y tener un ambiente más seguro por la gente, el tráfico, etc. Son herramientas que antiguamente no están, pero que hoy día instalarlas nos va a permitir, digamos, llevar este negocio o llevar el tema de la minería a su máxima seguridad posible. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.